En el programa de hoy nos va a servir una noticia de un digital especializado en derecho que se llama Confilegal una noticia que sale allí publicada el 15 de noviembre de 2021 para tratar el tema de las asociaciones judiciales y su rol y su papel en el actual modelo judicial de sometimiento político de la justicia Es un titular que dice como sigue Las asociaciones de jueces piden a los políticos que cesen los excesos a la hora de cuestionar las resoluciones judiciales Luego se subtitula esta noticia como sigue Les exhortan y abren comillas a que se abstengan de llevar a cabo actuaciones que menoscaben el prestigio de las instituciones especialmente la independencia judicial y por el contrario contribuyan al reforzamiento de estas desde los puestos de responsabilidad que ocupa Bueno, ya el titular es significativo cuando hable de excesos a la hora de cuestionar las resoluciones judiciales y entonces ¿cuál es la justa medida? La crítica, como decía don Antonio García Trevijano, siempre es destructiva No existe lo que se llama la crítica constructiva La crítica es destructiva y lo demás, como decía don Antonio, es asesoramiento En consecuencia no se puede tolerar este victimismo del mal llamado poder judicial porque ello supone un reconocimiento de su sometimiento precisamente a ese mismo poder judicial El prestigio al que hacen mención no debe depender de los poderes políticos ni del Estado ni de la Nación, sino de la pura reivindicación de independencia ya no personal, que desde luego, sino orgánica e institucional de la justicia y esa responsabilidad a la que apelan las asociaciones judiciales no reside en quien realiza la crítica, sino en quienes son objeto de la crítica y que deben rebelarse contra el actual sistema de sometimiento Si aceptan pacíficamente su rol de sometimiento jamás podrán tener esa dignidad inherente al ejercicio de la función jurisdiccional a nivel institucional Y además, estas afirmaciones que acabo de leer vienen de la mano de las cuatro el consenso total y absoluto a asociaciones judiciales que son la del Foro Judicial Independiente Jueces y Juezas para la Democracia que así se llama la Francisco de Vitoria a los llamados vitorinos habitualmente y la Asociación Profesional de la Magistratura Todos dicen lo mismo Y además, este papel de sometimiento Esto queda también de manifiesto en la propia noticia cuando dice que estas cuatro asociaciones se han unido en un comunicado para reclamar a los políticos mejor podrían decir mendigar que es lo que están haciendo a que cesen los excesos a la hora de cuestionar las resoluciones judiciales les piden moderación Madre mía, moderación si lo que se precisa es todo lo contrario sino radicalidad en la exigencia de la dignidad de la justicia en ese reclamar la independencia judicial Todo esto y este comunicado viene a la sazón de unas críticas que en este caso vienen de Pablo Echenique quien ha puesto en la diana a un magistrado concretamente a don Fernando Herrero de Gaña y Octavio de Toledo que era el ponente de una sentencia que le condena 80.000 euros por haber acusado públicamente de violador a un señor que había sido absuelto de ese delito y por vía civil se le ha condenado a 80.000 euros pues nada Echenique pues monta en cólera y bueno le pone a escuadra a este señor magistrado pues llamándole básicamente de todo ¿no? además este magistrado es afiliado a la asociación foro judicial independiente que firma este comunicado con las otras tres que acabo de nombrar pues bien en el comunicado conjunto y siguiendo también esta noticia de confío ilegal estas asociaciones reiteran y vuelvo a citar textualmente la necesidad de que las resoluciones judiciales estén sometidas a crítica como parte del fundamento esencial de nuestra cultura democrática así como la posibilidad de recurrirlas si no se está conforme con ellas vaya faltaría más ¿no? que se privara de la vía del recurso pero esto de la cultura democrática que es lo que entienden los jueces por cultura democrática además es un concepto que no existe la democracia no tiene nada a ver con la cultura sino con la independencia de los poderes del estado de la nación y de la existencia o no del principio representativo como forma de gobierno ¿de acuerdo? en consecuencia aquí lo que se está apelando nuevamente es no al respeto a la independencia judicial sino a la tolerancia de la independencia personal de jueces y magistrados que es lo que realmente están queriendo decir estas asociaciones judiciales vuelven a hablar de sensatez y de moderación y exhortan a que se abstengan a llevar a cabo actuaciones que menos caben el prestigio de las instituciones pero si sois vosotros los que estáis desprestigiando la justicia con ese bajar la cabeza a cada resolución a cada a cada argumento político para determinar la vía judicial ¿sois vosotros los que aceptáis que vuestro órgano de gobierno sea repartido entre los partidos políticos? ¿es vosotros los que toleráis la asistencia de un tribunal constitucional como órgano último que filtre las resoluciones que salen de la jurisdicción? sin ese espíritu de independencia rebelde y radical de la judicatura no se puede exigir respeto sino como digo antes mera tolerancia y en ello las asociaciones judiciales auténticas ganaderías de jueces que vienen marcadas con el hierro de la política es absolutamente imposible el artículo 117.1 del texto llamado constitucional de 78 acoge nominalmente la independencia de jueces y magistrados pero no acoge la independencia de la organización institucional de la justicia y para que esto sea así para que los jueces puedan ser independientes personalmente pero dependientes orgánicamente e institucionalmente de la justicia es esencial el papel de las asociaciones judiciales como digo auténticas ganaderías judiciales que de unas personas que vienen marcadas con el hierro de la ideología de quienes les pone y les quita en los puestos de responsabilidad voy a poner un ejemplo clarísimo en el año 2011 hubo una reforma del reglamento de la carrera judicial que obligó a los magistrados a informar al consejo general del poder judicial sobre sus vínculos con las asociaciones judiciales es decir los jueces tienen que informar si están asociados a una asociación judicial y a qué asociación judicial en tal caso se encuentran adscritos así los delegados políticos de los partidos en el órgano de gobierno de los jueces encargado de decidir los puestos y los destinos de los miembros del escalafón conocen de mano las afinidades políticas de cada uno de esos jueces vemos ahora porque si bien la independencia personal del juez es absolutamente indispensable y bueno y además yo creo que se da por supuesto si no lo contrario sería reconocer el derecho a la prevaricación de jueces y magistrados pero lo importante de verdad es la independencia institucional de la justicia y es que no es lo mismo que un juez pertenezca a jueces y juezas como ahora se llama para la democracia que a la asociación profesional de la magistratura a la hora de que se pronuncien los vocales del PP del PSOE nacionalistas en el consejo o nacionalistas en el consejo general del poder judicial para cubrir pongamos el ejemplo la presidencia de una audiencia provincial o de un tribunal superior de justicia se imprime en la toga el hierro de la ganadería correspondiente para hacer más fácil identificable a cada candidato lo peor es como lo pasan los osados que se atreven a intentar mantener una escrupulosa independencia personal y además no están afiliados a ninguna asociación profesional porque esos se quedan absolutamente sin padrinos se quedan in alvis condenados al estancamiento profesional en el juzgado de primera instancia o de instrucción de cualquier pueblo y es que para prosperar profesionalmente si no hay independencia judicial es obligado significarse políticamente que se atreven un saludo a cada instancia y